Compañeras, compañeros, Bernarda López en representación del Magisterio Nicaragüense. Posición de las y los trabajadores de la educación de Nicaragua ante la acertada decisión del Estado y Gobierno de Nicaragua de renunciar a la Carta de la OEA. La soberanía no se discute, se defiende. General Augusto Calderón Sandino. La Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, CETE, en Anden, fieles al legado inmortal de nuestros maestros Ricardo Morales Aviles y Emanuel Mongardo y Rubio, enaltecidos por sus valores cívicos, honor y lealtad a su patria, de firme decisión de luchar por la defensa de la soberanía y dignidad del pueblo nicaragüense y tanto otros cuyo ejemplo ilumina nuestro camino por la defensa de la paz, nuestro nacionalismo, manifestamos al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional que el Magisterio Nicaragüense hace suya sin reserva alguna la decisión de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, la denuncia de la Carta de la Organización de Estado Americano, OEA, con lo que da inicio a la indeclinable decisión de retiro de Nicaragua de esta organización. Dos, rechazamos y condenamos la actitud injerencista de la OEA, la cual a lo largo de su historia ha manifestado reiteradamente su carácter de irrespeto hacia el derecho internacional, la libertad, soberanía y autodeterminación de los pueblos, agrediendo el derecho a la paz y prosperidad de los países latinoamericanos y el Caribe. La OEA ha servido, junto con los aparatos del terror de los Estados Unidos de Norteamérica, para desestabilizar y organizar golpes de Estado en contra de gobiernos progresistas y electos democráticamente. Lejos de cumplir con los principios y propósitos fundacionales de esta organización regional, irresponsablemente los trangrede en su afán de defender los intereses del Imperio Yanque. Defendemos con dignidad y sin vacilación la soberanía nacional frente a cualquier agresión en contra del Estado de Nicaragua. No olvidamos que en el año 2018 en Nicaragua, la OEA junto con los Matamamas intentaron un golpe terrorista fallido, orquestado y financiado por el Imperio Yanque, pero no pudieron... ¡Ni no! Que les quede claro que el pueblo valiente y digno de Nicaragua y las organizaciones sindicales aglutinadas en la CGT Anden somos leales, traidores nunca. Hemos fortalecido la soberanía, la independencia, la autodeterminación nacional para la paz y la prosperidad, pese a todas las agresiones del Imperio y los peleles apátridas. Este glorioso pueblo de Nicaragua, que sabe de lucha y de honor, ha logrado conquistar otra gran victoria en las históricas elecciones nacionales este 7 de noviembre, con el FSLN, con la seguridad de que nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, seguiremos prosperando en paz y bien, convencidos de que aquí nos ilumina un sol que no declina. No existen barreras que no podamos derribar con la inteligencia espiritual y la coherencia de los más grandes nicaragüenses, géneros y patriotas, Nicaragua, Andrés Castro, José Dolores Estrada, Emanuel Mongalo y Rubio, Rubén Darío, Arlen Sioux, el ejemplo inmortal de nuestro gran, grande, grande general de hombres y mujeres libres, Augusto Calderón Sandino, nuestro comandante en jefe, Carlos Fonseca, y tantos más que con patriotismo y firme decisión, enfrentaron y derrotaron al enemigo yanqui invasor. Por todos nuestros hermanos y hermanas, continuamos defendiendo el decoro nacional. La soberanía no se discute, se defiende. Aquí no nos vendemos, ni nos vendimos. Estamos en el camino. Después del primer paso, no podemos defender nada más. Solo la unidad. No hay acuerdo que el Estado. Estado en la ciudad de Managua, Auditorio Hermandad Sindical, Antonio del Carmen, Vilches Salinas, a los 22 días del mes de noviembre del año 2021. Gracias. Solo la unidad. No hay acuerdo que el Estado. Viva Juan Andrés Daniel. Viva. Salvo. Viva. La ciudad de San Francisco. Viva. La ciudad de San Francisco. Viva. La victoria siempre, compañeras y compañeros. Amén. La victoria siempre, compañeras y compañeros.